Esta vez le quiero mandar un saludo a mi amigo Damian YouTube A GoYouTube Y también le quiero mandar un saludo a RapperBO3 A LausiGamer700 Y a DrepD Depredador Birds Muchísimas gracias por haber comentado el video Y si ustedes quieren ser saludos en uno de los próximos videos Simplemente tienen que hacer esta dinámica Si ustedes quieren ser saludos en uno de los próximos videos Solo tienes que comentar lo que te voy a preguntar Al final del video Yo voy a estar haciendo siempre una pregunta Al final de todos los videos Y los tres comentarios que más me gusten Del video anterior Yo les estaré mandando un saludo en los próximos videos ¿Qué esperan? Vamos a comentar También les quiero recordar que si ustedes quieren un segundo video El día de hoy simplemente tienen que llegar a una meta de 75 likes Para poder así yo subir un segundo video el día de hoy Nomás no llegan a 65 likes y yo lo publico así de rápido Hace unos días que un usuario de Reddit publicó un post en Reddit En el cual decía 10 estructuras o 10 estructuras de Micron Vaya 10 estructuras para una próxima versión O 10 estructuras para algo posterior Ok a lo cual muchísima gente le encantó esto Porque como podemos ver en el fondo tenemos las estructuras Por ejemplo esta sería una estructura como una casa Una casa pequeña Un como edificio Escaleras que vaya se miran por ahí Este sería como una prisión más o menos Este sería como un castillo así raro Este sería como un cuadrado Slash un rectángulo Slash otro cuadrado Esta sería como otra prisión vaya Y pues un cubo así realmente muy raro Y a lo cual muchísimas personas le pasaron este post A Tomaso Chichi Y en el cual Tomaso Chichi puso lo siguiente Mmm muy interesante Y esto es muy simple o muy fácil de agregar Punto, punto, punto Así que sí El día de hoy les vamos a confirmar 10 estructuras nuevas para Minecraft P 0.x.0 Ya que no les voy a decir una posible versión Porque realmente es que no podemos decir Que versión será esto Porque podríamos decir que se va a implementar En la 0.16.0 En la 0.17.0 En la 1.0 beta En la 0.18.0 Porque realmente esto Tomaso Chichi Simplemente dijo Mmm muy interesante O mmm genial Esto es muy fácil de agregar Ahí terminó todo No dijo lo vamos a agregar al 100% Pero, pero A lo cual Tomaso Chichi dijo Muy fácil de agregar Entonces muy posiblemente Que va a ser implementado Pero ojo No nos quiso decir Ninguna fecha Ninguna versión en específico Y mucho menos nos dijo En qué o cuándo irá a salir Ok como nosotros podemos ver las estructuras Simplemente esta persona Nos publicó las estructuras PNG En la cual las estructuras están muy guays La verdad Acá como podemos ver esta estructura Es como un castillo Les digo Como un castillo Con gradas hacia el lado Un cuadrado muy raro Una prisión Esto que es como un cuadrado Y realmente Es que sí Esta es la noticia Nuevas estructuras Para MyCraftPay 0.x.0 Así de loco Entonces chiquitos Me por la parte de la sección De los comentarios Qué estructura les gustó más De todas las estructuras que vieron Para mí me gustó más La estructura De el cuadrado Slash Rectángulo Slash Cuadrado Eso estuvo 100% Molona A huevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!